¡Espera eso! Ha llegado el día del juicio final. Y cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio. ¡Suscríbete al canal! Deja que se bañen al calor del sol. Pues ellos son los fieles, los justos, los fuertes. Estas palabras son verdaderas. Dios es mi testigo. Se acabó. ¡Suscríbete al canal!